Muy buenas gente que tal estamos soy Troratutos y chicos bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a mi canal bienvenidos a un juego que bueno como veis os habéis extrañado por el titulo y vuelve a ocurrir vuelven a sacar un juego de algo que se ha viralizado es decir si os acordáis hace un tiempo hace bastante de hecho bueno no hace mucho pero no hace poco subí el juego de las salchipapas os acordáis que era Eras el niño gordito y tenias que comerte las salchipapas y esquivar las lechugas y cosas de esas no pues este es mas de lo mismo el juego de los burlaos osea de los burlaos de esto que esta ahora de moda pues han sacado un juego porque porque si y bueno esta bastante gracioso porque es basicamente lo mismo que el de las salchipapas es decir tienes que conseguir cosas pero es diferente es decir aqui no hay salchipapas aqui hay pistolas porros bueno porros o cigarros llámalo como sea como quieras tambien hay litronas es decir botes de cerveza cosas asi esta bastante gracioso no lo recomiendo porque bueno realmente es una tonteria simplemente lo quiero subir porque el otro video me hizo bastante gracia tuvo bastante apoyo y digo pues mira a ver si lo consigo con este tambien y vamos a ver que tal vamos a darle a jugar lo tenéis al abajo en la descripcion por si queréis descargar este juego es para android no se si esta para para ios o para iphone y todo este rollo pero para android si que lo tenéis y es gratis asi que vamos alla vale le he dado a jugar y ha sonado eso asi que vamos alla yo estoy jugando en el ordenador con un simulador y bueno lo unico que tenemos que hacer es tenemos estas tres posiciones y ahora va a empezar a sonar la musica ahi la tenéis voy a bajarlo porque es que no me escucho yo osea empieza a sonar la musica de los burlaos y lo que tenemos que hacer es conseguir estas cosas que van cayendo no hemos conseguido una pistola y ahora vamos a por los a por las litronas estas no cada uno te da pues mas puntos que el otro el porro este creo que es el que mas puntos da a ver me me sabe raro osea me sabe mal decir porro porque no se es un poco fuerte la palabra las esposas no podemos cogerlas si las cogemos pues perdemos es como la lechuga de de este juego vale cuidado es que escuchar es que suena la cancion a mi realmente no me hace mucha gracia estos tios pero pero es que el juego es sabes es el típico juego chorra que les habrá costado eh 5 minutos hacerlo porque no creo que tenga demasiada complicidad yo no se hacer juego sabes pero no creo que sea demasiado chungo y es que es esto osea tiene 3 posiciones vamos a ver a ver cuanto conseguimos vamos a ver a ver si vamos a ver a ver y ya me siento nervioso a ver si conseguimos que suene toda la cancion vale 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 ya esta ahi era muy complicado osea hay momentos en el que empieza a no se es que se empieza a salir de todo osea mirar la pantalla es que hay de todo entonces es muy complicado no el juego esta bien osea para reirte un rato con la cancion y demas pues mira aparte de escucharla pues la la scud la la juegas no te lo pasas bien y he conseguido un logro pero no se que pasa vale 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 había conseguido un logro no se que había pasado pero bueno lo voy a dar a salir porque no quiero que se ponga directamente y vamos a intentarlo una vez mas osea yo quiero he conseguido 442 puntos vamos a ver si consigo superarme no el el record y bueno pues como veis somos el Eduardo Gómez creo que se llama este actor puede ser que es el el Josemi de aquí no hay quien viva que bueno si no sois de España pues no sabreis mucho de este rollo pero era un un actor bastante haber conocido conocido en esas dos series porque hizo la que se avecina y aquí no hay quien viva y era un personaje pues yo que se no estaba mal del todo no te reias pero es que ha dado un cambio muy drástico osea si fuerais de aquí si lo vierais es bastante gracioso verlo pero bueno es que me voy a callar porque quiero que escuche la cancion osea yo no me la se osea hay gente que dice yo me paso el dia escuchando la cancion viendo el video yo no ya un paso sabes a mi no me llama la atencion pero me ha hecho gracia que hagan un maldito juego de los burlaos sabes igual que la salchipapa osea el de la salchipapa tiene incluso menos sentido que este pero es que son iguales en realidad tienen el mismo sentido los dos ninguno básicamente vale a ver si consigo superar mi record que yo creo que lo voy a conseguir eh a ver si lo consigo vale 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 ahí ahí a tope y chicos también si os gusta el juego cosa que lo dudo o a lo mejor si yo que se pues podéis dejar vuestro like que la verdad que es lo agradecería muchísimo vale 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 no no vale y me sale aquí un anuncio de class of clans cuantos puntos 247 en serio solo solo 247 yo creo que había conseguido muchos mas osea voy a intentarlo una vez mas osea yo quiero otra vez sabes a ver jugar vale ya me muevo osea que tenemos que superar los 442 pasadme por twitter si os lo descargais eh cuantos conseguís porque tiene 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 gracia eh yo yo creo que ha sido lo maximo osea yo estoy lo estoy jugando en el blue stacks en el emulador este de 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 pc pero realmente en el móvil no se cuanto lo habré conseguido porque yo este juego lo descubrí el otro día por un amigo que me dijo mira tal este juego yo que dice osea lo descubrí mas mas igual que el de la salchipapa el de la salchipapa me acuerdo que lo descubrí en clase estaba en clase aburridos aquí el móvil y me encontré el juego y este igual básicamente venga a ver osea 442 tengo que superar osea lo que tenemos que coger son estos los canutos los canutos hay que conseguirlos porque dan mas puntos que otra cosa mira que hay un monton vale 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 creo que ya he igualado el de antes espero vamos es que la canción es absurda tio es que no me gusta nada el de la salchipapa me parece incluso mas sabes es que no me gusta nada no me gusta nada vale no me voy a mover de aqui porque no quiero vale 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 me he superado ya y no se se ha puesto a cero el contador y otra vez hago lo mismo que ha pasado osea porque me pone puntuación cero que dices osea si lo había conseguido que falso bueno chicos pues espero que os haya gustado como digo es un juego bastante random ya sabéis que me gusta subir de vez en cuando este tipo de gilipolleces una cada make cada vez que sale una cosa de estas pues no se es el segundo video de juego así raro que subo y bueno lo dicho espero que os haya gustado si si lo queréis descargar como digo lo tenéis en la descripción no me han pagado ni nada por por hacer promoción a este juego simplemente me ha hecho gracia y ya está por eso lo subo y chicos de verdad espero que os haya gustado muchísimo dejad vuestro like si ha sido así y nos vemos en un próximo video chao